Un hombre de 18 años ha sido detenido en Dover, en el sureste de Inglaterra, en relación con la explosión de este viernes en una estación de metro de Londres, informó Scotland Yard. El sospechoso, detenido por las fuerzas del orden en el área portuaria de Dover, será llevado a una comisaría de la capital británica para ser interrogado. El joven, cuya identidad o nacionalidad no han sido facilitadas, fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo. El subcomisario de Scotland Yard, Nail Basu, señaló que por razones de la investigación no darán más detalles del hombre arrestado. Dijo también que la investigación continúa y que la amenaza se mantiene en crítica. Y es que este viernes las autoridades elevaron a crítico el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido, el más alto en una escala de cinco y lo que significa que un atentado puede ser inminente. La policía informó que los agentes han podido hablar con 45 testigos de la explosión, en la que un artefacto de fabricación casera, contenido en un cubo blanco, explotó parcialmente en un tren de la línea District. El tren se dirigía al centro de la capital británica a la hora punta de la mañana. 29 pasajeros resultaron heridos y recibieron atención médica en diversos hospitales de Londres, ninguno revestía gravedad.